Corren tiempos de tormenta En el poblado de mi corazón Hay dudas en la azotea que no se van Que han decidido ocupar un trocito de ella Y en el mar de mi sentío Que no se ven barcos veleros Y en la playa de mi olvido Como hay un alma y está todo desierto No te vaya más de mí que si te vaya yo lloro Detrás de los matorrales con un pañuelo me seco Pa' que no me vea nadie No te vaya más de mí que si te vaya yo lloro Soy un llavero sin llave Un poeta sin su pluma Y un molino sin el aire Hoy descalzo va mi cuerpo Y desnudaba mi alma Tras la sombra de un recuerdo Me envuelven las telarañas De esos llantos que han quedado en nada Que de tu copa yo bebí Y un buchito de esperanza Que mira a los ojos alto aquello con lo que soñaba Y buscando en ti al fin me encontré Ya perdida la ilusión Ya perdida la ilusión Me pregunto en un rincón Si todo tuvo sentido No te vaya más de mí que si te vaya yo lloro Detrás de los matorrales con un pañuelo me seco Pa' que no me vea nadie No te vaya más de mí que si te vaya yo lloro Soy un llavero sin llave Un poeta sin su pluma Y un molino sin el aire No te vaya más de mí No te vaya más de mí que si te vaya yo lloro Detrás de los matorrales con un pañuelo me seco Pa' que no me vea nadie Que no te vaya más de mí que si te vaya yo lloro Soy un llavero sin llave Un poeta sin su pluma Y un molino sin el aire No te vaya más de mí Oh no te vaya más de mí que si te vaya yo lloro No te vaya más de mí que si te vaya yo lloro Y un molino sin el aire No te vaya más de mí que si te vaya yo lloro ¡Gracias!